¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente en un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 6. Ese desafío nos dice lo siguiente. Daño a oponentes dentro de 45 segundos después de agacharte en hierba alta. Bueno, les voy a enseñar la manera más rápida de encontrar la hierba alta para poder hacer este desafío. Así que vamos con el intro. Bueno, antes que nada yo les recomiendo que vengan a esta zona, a El Clarín, y primero agarran un poco de loot. Ya que en los alrededores de Clarín tenemos la hierba alta, pero si no tenemos loot no vamos a poder hacer el desafío. Entonces, lo primero que les recomiendo es que vengan aquí, agarran un poco de armas, ni siquiera necesitan tanto, la verdad. Agarran un poco de armas y una vez que ya estamos así looteados, agarramos un poquito material por si las dudas. Y vámonos a hierba alta, que es esta zona. Ahora simplemente vamos a tener que aplicar la Super Camper, estar aquí agachados, esperar a que pase alguien y hacerle 30 de daño. Realmente 30 de daño no es tanto, es como una bala bien dada, o si tienen armas cortas, tienen que estar bastante cerca. Entonces, primero buscamos algún enemigo para ver si podemos hacer este desafío. Ah, por cierto, para los que quieren ver en el mapa exactamente la ubicación, son los alrededores de Clarín donde va a estar la hierba alta, es aquí. Entonces vamos a buscar a alguien para hacer nuestro desafío. Tenemos que estar aquí, mira, aquí ya se ven a mi persona. A ver, precisión. No, hice 27, me falta un tiro. Ahí está. ¡Ja, ja, ja! Lo completamos bastante bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Perfecto, amigos. Es la manera en la cual se va a hacer este desafío. Mucha suerte, bastante suerte con su precisión. Espero este video les haya servido. Y ya saben que si les gustó, dejen su manito arriba y compártanlo con sus amigos. Me ayudarían mucho utilizando el código SASUV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los doy hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye. Bye.